La mujer que tengo ahora Se me estaba volviendo loca Quisiera que yo le compre un mono como mascota Ella quiere que le compre un mono como mascota Ahora ya estoy sufriendo y está bueno que me pase Ahora ya estoy sufriendo y está bueno que me pase El mono hace en la casa todo lo que ella me hace El mono quisiera hacer todo lo que ella me hace A él no le gusta el agua, quien lo descubrió fui yo A él no le gusta el agua, quien lo descubrió fui yo Mi mujer se fue a bañar y el mono se le volvió Mi mujer se fue a bañar y el mono se le volvió Si ella quiere un cafecito, el mono quiere también Y si se pone una ropa, la misma quisiera él Si me pone la comida, el mono quiere comer Y si ella se va a bañar, en esa no entra él Se la bate la cara y el mono 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 se la bate la cara Compadre yo estoy celoso, aconseje mi mujer Si ya me preparo un trago, el mono quiere beber Si llego de trabajar y me siento muy cansado Cuando me voy a acostar, el mono ya está en mi lado Y lo que yo no soporto, cuando ya yo discutimos Y lo que yo no soporto, cuando ya yo discutimos El mono se mete al medio y quiere pelear conmigo El mono se mete al medio y quiere pelear conmigo El abaste la cara y el mono no 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 Mono, no baile así, que aquí hay niña Ahora tiene ese mono un monopolio en mi casa Mono, no te reíndes de ahí, que esa vaina duele ¿Y de dónde? Del cornel, del cornel criatura El abaste la cara y el mono no El abaste la cara y el mono no El abaste la cara y el mono no Se quedó el mono con la cara sucia ¡Gracias!